Análisis sobre El Cuervo de Edgar Allan Poe El Cuervo de Raven, publicado en la edición del 29 de enero de 1845 del periódico New York, Heaven in Miro, es probablemente el poema más conocido de Edgar Allan Poe, 1809-1849. Mucho se ha dicho sobre esta obra maestra de la poesía maldita. Sin embargo, hay un aspecto que muy pocos estudiosos de Edgar Allan Poe han examinado en profundidad. Un detalle quizás, pero que podría cambiar por completo el sentido del poema. El Cuervo relata la misteriosa visita de un cuervo parlante a la casa de un hombre afligido por la reciente pérdida de su amada, llamada Leonor. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, se oyó de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Muchos aventuran que Leonor es, en realidad, una representación de Virginia Clem, prima y esposa de Edgar Allan Poe. No obstante, ella fallecería recién dos años después de la publicación del poema, motivo por el cual podemos descartar esta hipótesis. Recordemos que el poema transcurre durante una medianoche de diciembre, época del año que coincide con la fecha de muerte de la madre del poeta, Elisa Poe. Es lógico imaginar que el amante atormentado, que recibe la visita del insidioso cuervo, es nada menos que Edgar Allan Poe. Y de hecho, así se observan muchas ilustraciones. Sin embargo, el estilo barroco de su discurso, su elección de palabras, su erudición circunspecta, se asemeja mucho más a la de un muchacho, o al menos a la de un hombre muy joven apasionado por el romanticismo. Todas estas son pequeñas pistas que Edgar Allan Poe fue dejando para dar a entender que estamos en presencia de un estudiante. Es, dije musitando, un visitante, tocando quedo a la puerta de mi cuarto, eso es todo, y nada más. El propio Edgar Allan Poe aclaró en cierta ocasión que su cuerpo estuvo inspirado en el pajarraco diabólico de Barnaby Roach, Barnaby Roach de Charles Dickens, y que el estilo sobrecargado del narrador proviene del poema de Elizabeth Barrett Browning, Geraldine. Esto explica el tono arrogante y barroco del narrador, así como el martilleo incesante de aquel, nunca más, del cuervo. Rápidamente podemos descartar la idea de que el cuervo es una alegoría. Su tema principal, al menos en apariencia, es la devoción. Es decir, la tristeza de un hombre cuya amada ha fallecido y el deseo de volver a reencontrarse con ella. Desde aquí arriesgamos otra hipótesis. El cuervo es, en realidad, un poema que describe el conflicto entre el recuerdo y el olvido, y más precisamente entre la necesidad de recordar a alguien que ya no está y el deseo culposo de olvidarlo para siempre. A pesar de las apariencias, el narrador de El Cuervo desea olvidar a su amada muerta y siente una tremenda culpa por ese deseo. Ahí radica su verdadero tormento. Edgar Allan Poe hace un gran esfuerzo para aclarar que el narrador de El Cuervo no es un completo lunático, y mucho menos un perfecto imbécil que dialoga con un pájaro. Pero, de hecho, al principio, el muchacho se asombra poderosamente de la habilidad de hablar del cuervo. ¡Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta! Y más adelante añade la siguiente reflexión, en la cual se encuentra la verdadera clave para interpretar al cuervo. En este punto, el narrador entiende que lo único que el cuervo sabe decir es ¡Nunca más! ¡Nevermore! De hecho, incluso aventura de qué forma el pájaro aprendió únicamente esas palabras. Su solo repertorio, aprendido de un amo infortunado, a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de ¡Nunca, nunca más! Este detalle suele pasar desapercibido, aunque de hecho, es la clave para entender al cuervo. En este instante, el muchacho sabe que el cuervo solo puede decir ¡Nunca más! De modo tal que, a partir de ahí, todas sus preguntas son formuladas sabiendo de antemano cuál será la respuesta del pájaro ¡Nunca más! ¿Y cuáles son las preguntas que el narrador formula sabiendo que el cuervo responderá ¡Nunca más! ¡Ay! ¡Dime! ¡Hay bálsamo en Galahad! ¡Dime! ¡Dime! ¡Te imploro! El bálsamo, al que se refiere Edgar Allan Poe, es un símbolo de sanación. En este caso, para curar las heridas de su corazón. Más adelante vuelve a exigir. Dile a esta alma abrumada de penas, si en el remoto Edén tendrán sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. En este punto, tanto el narrador como el lector saben que lo único que el cuervo sabe decir es ¡Nunca más! De esta forma, Edgar Allan Poe articula en la escena decididamente patética. Un joven triste y apesadumbrado que aprovecha las únicas palabras que un cuervo sabe decir para aliviar su sentimiento de pérdida. Efectivamente, no es el pájaro quien tortura al narrador. Todo lo contrario, es el narrador, que ya conoce el escueto vocabulario del pájaro, quien formula preguntas que únicamente tendrán como respuesta el inexorable nunca más. Y todas esas preguntas, a veces veladas bajo demenciales exigencias, conducen el interrogatorio hacia un único camino. El reencuentro con su amada es imposible. ¿Por qué? ¿Acaso el joven no podría haber preguntado si volvería a sentirse solo al reencontrarse con su amada? ¿O quizás si, tras ir hacia ella en el Edén, volverían a separarse? En cualquier caso, el cuervo siempre respondería, ¡Nunca más! No obstante, este joven apesadumbrado elige deliberadamente aquellas preguntas que sentencian cualquier posibilidad de volver a ver a Leonor. A esta altura del poema, el interés del muchacho por el cuervo cambia repentinamente. Finge estar enojado y trata de echarlo del cuarto. Desde luego, sabiendo cuál será su respuesta. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del lintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del lintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, ¡Nunca más! Como todos ya sabemos, el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el lintel de la puerta de mi cuarto. El pájaro permanecerá allí, repitiendo una y otra vez su nunca más. Pero ese mantra irreversible podría cambiar su sentido si el joven decidiera darle un giro a la naturaleza de sus preguntas. Esto nunca ocurre en el poema. El cuervo nunca lo abandonará. Porque sin él, la culpa por desear el olvido de Leonor es una carga insoportable. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama. Tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama.